Oh, mi gatito Espera, la puta, espera, me la estoy re confundiendo Ese gato da un, boludo Decime, decime, ¿cuáles tienes? ¡Hijo eso! Espera, la puta, espera, me la estoy re confundiendo Ese gato da un, boludo Decime, decime, ¿cuáles tienes? Voy a estar triste ¿Esto me quería mostrar? Voy a llorar, eternamente